Bienvenidos al segmento deportes para hablar del béisbol a nivel nacional, el fútbol con la final del torneo de clausura también, actividad en el boxeo y mucho más a continuación. Empate a uno entre el Real Estelí y el Managua FC en la ida de la final del torneo clausura. Un encuentro que ganaban los norteños con golazo de Marlon el Chino López de media distancia, pero que lo empató en la recta final el español Pablo Gallego de cabeza para poner el 1-1 definitivo. Una final pareja como se esperaba, dos equipos que se han encontrado en las finales de torneos cortos en los últimos dos años. Así que todo se definirá en el partido de vuelta de la gran final en el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Managua, este sábado a las 7 de la noche. En el torneo de béisbol Germán Pomares, la Costa Caribe le metió tres juegos a Chinandega. El Boer cayó en la Serie 2-1 frente a Ginotega. Matagalpa le sacó dos de tres partidos a los Toros de Chontales. Nueva Segovia también barrió a Rivas. En Managua los Dantos sufrieron para sacarle la Serie 2-1 a Carazo, imponiéndose en el último juego del domingo dos carreras por una. En un partido que se definió en diez entradas en muerte súbita. Victoria de Claudio Hernández, revés de Jason Aburto y el imparable decisivo de Leonardo Ortiz. Por otro lado, Estelí le ganó dos de tres a Masaya y es líder absoluto del campeonato con siete ganados, dos perdidos. El Boer y la Costa Caribe empatados con seis victorias y tres derrotas. El prospecto del boxeo nacional, Yedris El Zurdito Pérez, se impuso por decisión unánime frente a Walter Rostrán en 52 kilos. En otro de los combates importantes, el cubano Ricardo Agüero derrotó en el segundo asalto a Jorge Silva, en la categoría más 91 kilogramos. Primero que todo, gracias a Dios, pues que es el que nos da la fuerza y la fortaleza en cada instante, en cada minuto que respiramos. Bueno, amigo, entrenador Gustavo Herrera, entrenador pastor también, que siempre me han apoyado en mi boxeo, en mis peleas, que me han ayudado a fortalecerme bien en esos ganchos, en esos volados. Y gracias a Dios, pues, haremos otro triunfo. Esperar la cartelera de mi cabezo y promoción, como siempre, apoyando a la cartelera, como es una muy buena persona. Un saludo a don Julián Ramírez y a mi cabezo sin promoción, a Pablo Osuna, por montarme su hermosa pelada. Gracias a Dios y a todos los santos que me acompañan hoy, pude, me falta alguna cosa, pero bueno, salió la victoria. A la preparación psicológica y a la preparación que vieron aquí los entrenadores. Esto tiene el apoyo del Consejo Mundial de Auxedo completamente, porque tenemos que recordar que de estos niños, de estos jóvenes, de acá van a salir los futuros campeones mundiales de Nicaragua. Este fin de semana falleció el pelotero costeño Richard Hunter, apenas a sus 51 años. De por vida batió 301 con 929 hits y 65 cuadrangulares. Informo para ustedes, Iván Zavala.